¡Hola! ¿Adivinen qué video les traigo hoy? ¡Peinados! Sabemos que las colas de caballo vienen súper fuerte esta temporada y siempre cuando hace calor lo que menos queremos es traer el cabello suelto. Por eso hoy les traigo algunas opciones para que no traigan ahí la típica cola normalita como yo, sino que le den su toque. Pequeños cambios que harán que se vea un poquito diferente. Estas son mis opciones de colas de caballo para ustedes con todo mi amor. ¡Empezamos! Este primero me gusta con el cabello lacio porque así se notan más los nudos. Vamos a empezar partiendo el cabello de esta forma, en diagonal. No tiene que ser perfecto, ya saben que ninguno de mis peinados lo son. Lo partimos en dos y con esto vamos a hacer un nudo tal cual como cuando se amaran los tenis, así. Lo apretamos, aquí sí lo más apretado posible. Después tomamos el resto del cabello, el lado izquierdo con la parte izquierda del nudo, el lado derecho con la derecha. Y con esto hacemos un segundo nudo. Apretamos igual y agarramos con una liga. Para terminar vamos a esconder esa liga y ahí les va un tip para cuando no pueden usar pasadores como aquí porque se ven. Tomamos un mechoncito de cabello, lo pasamos alrededor de la cola y vamos a hacer un nudo también ahí. Yo lo estoy haciendo sin ver, así que claro que ustedes pueden. Al final jalamos el mechoncito y para que no se suelte ponemos otra liga. Ya sé y ahora ya quedan dos ligas que tapar y esto se hace muy fácil apretando la cola de caballo, así. Sube la segunda liga y se tapa con el mechon. ¿Qué tal, eh? De todas formas acomodamos para asegurarnos que no se vea nada. Y por último acomodan cualquier cosa que no les guste, como a mí esta parte que quedó suelta, con pasadorcito. Y listo. Este peinado me gusta porque parece complicado, si lo ven así nada más al menos yo no sabría ni por dónde empezar, pero es muy fácil de hacer. Aparte parece trenza, sin ser trenza, me gusta. Para este segundo entre más desgreñadas anden mejor, confíen en mí, les ayudará. Empezamos haciendo un partido un poquito más abajo de la mitad. Hacemos otro atrás, más o menos así. Y el último arriba de la oreja. Este es opcional, si quieren. Con esta parte haremos la trenza, así que la apartamos. Y lo demás lo agarramos con una liga para que no nos estorbe. Regresamos a la parte que dejamos suelta y esta la vamos a trenzar. Para esto partimos en diagonal y este en tres. Uno, dos, tres. La tercera parte la vamos a pasar por abajo de la de en medio. E igual hacemos con la primera. De ahí, cada vez que lleguemos a un extremo, vamos a tomar un poquito más de cabello y seguimos trenzando. Recuerden siempre direccionar la trenza hacia donde va a ir la cola. Y esto se hace solito, nada más colocando nuestras manos hacia la dirección que queremos que vaya mientras trenzamos. Seguimos trenzando. Terminamos la trenza, tratamos de dejar algo de cabello al final. Agarramos con una liga. Soltamos un poquito la trenza, leve, no queremos deshacerla. Tip número dos, algo que acabo de aprender. Masajeamos un poquito la trenza con los dedos. Es como hacer crepe, pero ya cuando la trenza ya está hecha. Esto nos va a ayudar a que la trenza se vea mucho más gruesa sin deshacerla. Y lo vamos a hacer en todas. Terminando, tenemos que esconder la liga también y se hace igual que el peinado anterior. Por eso no se puede dejar tan cortita esa parte. Ya que tenemos eso, vamos a soltar el resto del cabello. Y hacemos una cola sin la trenza todavía. Ya que queda como queremos, ahora sí incluimos la trenza. Volvemos a acomodar. Agarramos con una liga. Tapamos la liga igual tomando un mechón, lo pasamos alrededor de la cola y aquí sí le ponemos unos cuantos pasadores. Y por último, para dar un poco más de volumen al poco cabello que nos quedó, tip número tres. Partimos la cola a la mitad más o menos. Usamos una pinzita de estas y la vamos a poner justo donde partimos el cabello. Alborotamos un poco, pueden usar cepillo, yo lo hice con mis dedos. Abajo también. Lo más que se pueda y listo. Si quieren pueden usar algún texturizador, spray, lo que sea y lo que puedan para dar volumen. Yo no quise usar nada porque todavía hay un peinado más. Por último, la cola de caballo más formal y la más rápida. Para esta voy a dejar poquito cabello suelto de la parte de enfrente y hago una media cola. Agarramos con una liga. El cabello que sobró lo voy a partir a la mitad. Tomo una de las partes. Hago un huequito en la media cola del otro lado de la liga. Lo cruzo y lo paso por ahí. Aseguramos con pasadores. Tomamos la otra mitad sin que sea el cabello de la media cola ni el que cruzamos. Lo vamos a cruzar hacia el otro lado de la liga. Y lo pasamos por el primer huequito que se formó con la otra mitad. Así. Ponemos pasadores y ya está. Está súper fácil. La pueden hacer literal en dos minutos. Puede ser para la oficina, un evento semiformal, para lo que ustedes quieran. Y estas fueron mis tres opciones de cola de caballo. Ustedes díganme cuál les gustó más y para ir a dónde las usarían. Espero les haya gustado el video. Sí, sí. Y les gustaría ver más videos como este de peinados. Háganmelo saber. Deditos arriba. Si hacen cualquiera de los peinados, no olviden sacarse una foto y compartirla conmigo en Instagram. Recuerden que lo estoy estrenando. Todavía no tengo ninguna foto. Ayúdenme ustedes. Se los dejo en la parte de abajo. Yo me despido. Nos vemos muy muy pronto. Les mando un besote. Bye. Lo dejamos 10, 15 segundos y soltamos. Cucu, cucu.